...privilegiada que no me la ha dado Santiago Abascal, pero antes, en relación con esto mismo, pero miren ustedes, ya que ha sacado el tema, y para que vean, señores trabajadores, cómo se preocupa y se desvive por ustedes el señor Sánchez, tengo aquí un WhatsApp que me mandó ayer mi hijo mayor, que dice, Sánchez con dos aviones privados en Valencia para su cierre de campaña, un escándalo, hay que acabar con este sinvergüenza. Fíjense ustedes, el tío, en vez de ir en autobús, como fue, o en tren, el señor, bueno, todo el equipo de voz que estuvo allí, bueno, para el cierre de campaña fleta dos aviones privados, que al final del día los pagan los trabajadores, ¿con qué? Con las subvenciones que dan a los partidos, porque entiendo que lo pagará el Partido Socialista, y va el tío y va con dos aviones privados a Valencia, es que es de vergüenza, es de vergüenza, es como el jacuzzi este que han puesto antes. Y luego la noticia, miren ustedes, la mujer de un amigo mío es la directora de una de las mayores empresas sociométricas de España. En lo que podíamos llamar los barrios obreros, o si quieren, ya que estamos en el mundo al rojo, el cinturón rojo de Madrid, las cifras que tienen, vamos, las cifras que tienen cuando han hecho encuestas, la semana pasada y la anterior, en el cinturón rojo de Madrid, va a votar masivamente a Vox, va a votar masivamente a Vox. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque los trabajadores están hasta el gorro, de los inmigrantes, de que les quiten los puestos de trabajo, de que son unos miluristas y van a seguir siendo miluristas, de que les aplastan a impuestos, de que tienen que, las colas en los sitios, en los hospitales dirigidos por los socialistas, se han incrementado brutalmente, están hasta el gorro de la izquierda. Bien, esto es lo que ocurre. ¿Y qué pasa? Me dirá usted, don Jesús, y dice, ¿y esto por qué no se reflejan las encuestas? Pues muy sencillo, porque el que paga manda. Eso decían en mi pueblo, en el suyo no sé lo que dicen, pero bien, usted me entiende. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa sociométrica? Que todas las demás hacen exactamente lo mismo. Los votos que exceden de un nivel que se puede tragar, el tío, la institución que paga, los cogen y los pasan a indecisos. Es decir, los votos de Vox están en los indecisos. Y esto es lo que está ocurriendo en el cinturón rojo de Madrid. Así que lo de este obrero no me extraña. Y claro, estos tíos de la izquierda, que viven subvencionados. Que decía antes, ¿qué era lo que decía Estel Coletas? Sobre, bueno, sobre que hay que ir contra los bancos y contra no sé qué. Pero vamos a ver, vamos a ver, Iglesia. ¿Quién sostiene al país? Que, bueno, la campaña que está haciendo el país en estas elecciones es la más vergonzosa que ha tenido nunca un periódico en la historia europea y en la historia de España. Es que es de vergüenza. ¿Y quién tiene votos en el país suficientes para impedirlo? No son los que tienen la mayoría, pero podrían impedirlo. Telefónica y el Santander. Coletas, vamos a ver, que te han hecho a ti una entrevista de cuatro páginas los señores del Pravda. ¿Y quién lo permite? Lo permite Telefónica y el Santander. Que, bueno, verdaderamente los señores de Telefónica y los señores del Santander se tendrán que replantear esta situación. Porque es de vergüenza que ustedes estén permitiendo que el país haya hecho lo que ha hecho en estas elecciones. Es de auténtica vergüenza. Y que ya ven cómo se lo agradecen, ¿eh? El señor Iglesias diciendo que ustedes son unos miserables y que les va a cortar la cabeza. Y se la cortaría, si pudiera. No les quepa la mierda. Don Roberto, los ricos también lloran. Por eso se queja tanto el señor Iglesias. ¡Gracias!